No, no, no ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, Tess? Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¡A donde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? Eh, no lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho Somos supervivientes ¡Está por...! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás? No me... No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendí Enséñamelo Dios Vaya, ¿no? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido hace una hora y está peor Esto es real, Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente, él sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada No voy... Lo harás Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Han llegado Mierda Puedo retenerlos, pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar... Yo me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé No, vete Vete de una vez Eli Lo siento, no pretendía esto Muévete Sabemos que estáis ahí Soltad las armas y salid con las manos en alto ¿No? Vete, ahí va ¡Solidcín! ¡Solidcín!